Bueno, estamos una vez más de visita con Diego Garabano en su estudio de trabajo para conocer de la actualidad porque sabemos que está a punto de salir un nuevo libro que debe ser más o menos el décimo que llevas haciendo, trabajando en conjunto con los guionistas, ¿no? Sí, sí, en realidad es el undécimo y es el primero en Argentina porque es el primer libro de historietas específicamente donde recopilan tres libros que hicimos para la obra editorial de Italia de una serie que se llamó Tu Du Ben, que obviamente por su nombre sucede en Brasil y bueno, es una historia muy heroica y está muy bien contada por Emilio Balcarce, que es el guionista que es, bueno, Emilio Balcarce por ahí, si alguno no lo conoce, es uno de los directores del diario Crónica de Capital y a su vez es guionista de historieta desde hace muchos años y nos han editado en castellano, por primera vez sale en castellano porque salió en portugués en Brasil y en italiano, bueno, en Italia y actualmente hace muy poco que salió el libro que se imprimió y recién lo están distribuyendo como para la venta así que sí, muy contento por este primer libro de Argentina Tu Du Ben es un libro que tiene 144 páginas bueno, creo que también va a estar a la venta en Mercado Libre y en marzo, si Dios quiere, la idea es hacer una presentación acá en Salto invitando a Emilio y al editor para que cuenten un poco de qué va esto Bueno, y qué repercusiones tienen todos estos libros veremos en Argentina, pero en Europa hablamos de España, de Italia bueno, acá también en Sudamérica, de Brasil hablamos de Egipto, Estados Unidos Sí, bueno, aparentemente tienen una aceptable repercusión porque esto es muy simple o sea, si los libros no tienen una repercusión no te encargan más, es como toda comercio, ¿no es cierto? así que, bueno, actualmente estamos haciendo con Gustavo Schimm que es otro guionista, el segundo libro de la serie Las Muñecas de Dandy también para Italia esto es una novedad porque son libros más grandes son de 90 páginas cada uno, o sea que se hace uno más o menos por año y bueno, el año que viene tenemos que hacer, si Dios quiere, el tercero y a su vez, estoy trabajando para Estados Unidos para una editorial de Miami haciendo un libro de historietas que se llama Felicity así que sí, muy contento con respecto a las historietas, ¿no es cierto? Y por ahí vimos también en la computadora algo llamativo estás haciendo los dibujos previos a una película argentina que va a entrar en el rubro de terror, creo, ¿no? Claro, sí, últimamente se están filmando, bueno, desde Relato Salvaje varias películas de este género acá en el país y en este caso es con un director que yo hace tiempo vengo trabajando más que nada para comerciales de publicidad que se llama Christian Bernard con producción de 16-9 que es un estudio de producción que ha hecho varias películas y bueno, con la dirección artística de una persona muy importante en este rubro que se llama Marcelo Pont que para que tengan por ahí una referencia ganó un Oscar con El secreto de sus ojos fue el director artístico de esa película y bueno, ganó varios premios Goya con otras películas también así que sí, muy contento por darme la oportunidad de trabajar digamos, una película con actores, no es animación, ¿no es cierto? Lo que sí, lo que yo estoy haciendo son por un lado los dibujos conceptuales o conceptos que se llaman que es un poco algunas ilustraciones de referencia que muestran el clima de la película algunas situaciones de las más importantes O sea que esos dibujos los usa el director para mostrarle a los actores más o menos lo que tienen que hacer Claro, en realidad Qué ambiente se van a desenvolver En realidad los conceptos y después, bueno, ahora empecé a hacer los storyboard que se llaman los storyboard es un poco dibujar todas las escenas de la película donde el director luego se reúne con el equipo creativo antes de filmar y ahí están marcadas las pautas de la iluminación están marcadas las pautas de las tomas desde qué ángulo se toma la escena y todo eso que sirve para organizar luego la filmación, ¿no es cierto?